Hola que tal, mi nombre es Ricardo Asto y bienvenido a un nuevo video más de IOTA 3.0 Bien, hoy vamos a traer dos noticias importantes Son varios los proyectos que están migrando a la red de Shimmer, Ethereum Virtual Machine en una fase testnet De hecho son más de 80 proyectos que se encuentran desarrollando ya en el ecosistema Tanto de Gaming, Metaverso, DeFi, NFT, etc. DAOs, todos en general Y pues gracias a los beneficios de Shimmer, Ethereum Virtual Machine Pues estamos viendo como diferentes proyectos van entrando al ecosistema Uno de ellos es Ascendelabs, que está presentando también una colección de NFT Estamos en su página web, cada uno puede revisar el equipo, las utilidades, etc. Ok, pues tienen dos colecciones de NFT, vale, de 250 y 1400 unidades respectivamente Con diferentes utilidades, de hecho el precio por cada NFT ellos ponen que son 3000 SMR Recompensando a los poseedores del NFT, pues tanto en ingresos pasivos Como también acceso a DAOs y diferentes utilidades que vayan a construir dentro del ecosistema Entonces tenemos ingresos pasivos de un 30% de las diferentes utilidades que tenga el NFT Y un 20% por parte del NFT estándar Entonces, bueno, nosotros para poder ver las utilidades que va a tener De hecho son más de 11 que ellos proponen Pues podemos entrar a su whitepaper Y un poco detallar lo que quieren construir dentro de Shimmer, Ethereum Virtual Machine Entonces, pues acá tenemos un poco los beneficios de cada NFT También el NFT, bastante bien construido la verdad Un NFT en 3D, ok El precio ya lo mencionamos También tenemos el equipo, vale Yo voy a dejar el enlace de todas maneras en la descripción del vídeo Para que ustedes puedan revisar el historial, ¿no? Del equipo Más que todo, ver que han construido en anteriores redes Son de Solana Entonces, pues pueden revisar las anteriores comunidades que ellos han desarrollado Y cómo lo han venido construyendo, ¿no? Y cómo esa propuesta de valor simplemente la migran a Shimmer Como muchos otros proyectos Y pues ya han tenido resultados en otras redes Entonces, pues por ende pueden también tener resultados aquí en Shimmer, ¿no? Otro desarrollador también ¿Vale? Pueden ver también un poco su historial Y cómo ha venido desarrollando varios proyectos ya Anteriores comunidades Ok Este es otro desarrollador también Y tenemos el último, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ir a sus Twitter respectivos De hecho, también al de la propia Al del propio DApp Ok A sendelabs.xyz Y pueden revisar el whitepaper a detalle De hecho, Dominic pues retuiteó el primer Digamos, el primer bosquejo de su whitepaper oficial Entonces, cada uno puede ver, entrar Y hacer las preguntas correspondientes, ¿no? Hacer las preguntas correspondientes Si les interesa el proyecto Y pues también Hacer los comentarios Que ustedes consideren pertinentes ¿Verdad? Entonces, bueno Tenemos acá por último Las utilidades ¿Ok? Las utilidades Tienen seis utilidades Acá todavía en su página web Pero en su whitepaper Mencionan más de once Entonces, conforme pues vayan actualizando Digamos que la página web Pues se van a reflejar las diferentes utilidades ¿No? Entre las cuales me llama mucho la atención El tema de la educación Por ejemplo Una plataforma Bastante bien construida En temas de educación Whitepress Lo pude ver ya en su anterior proyecto Entonces han construido mucha educación También tenemos la parte de replanteo del NFT ¿Vale? Que es una utilidad que le están dando al NFT Para ellos luego recompensar en la propia moneda ¿Vale? ¿Vale? También tenemos esta propuesta de valor Que también me parece muy buena La exposición de galerías en el metaverso Para los constructores de Iota Entonces, también pueden tener un espacio interesante ¿Ok? Para los artistas Poder presentar su proyecto Y para que pueda tener luz Aquí en Shimmer Y sobre todo en Ascenders Y pues Rate to Earn ¿Vale? También un sistema de recomendación Orgánica Para los diferentes proyectos Que se vienen lanzando Aquí en el ecosistema ¿No? Entonces Bueno Son 11 utilidades Cada uno puede revisar Cada utilidad Y darle pues su visto bueno ¿Vale? Yo voy a dejar el enlace En la descripción del video Para que pues Ustedes puedan hacer su propia evaluación Tomar su propio Criterio Y de acuerdo a ello Tomar sus decisiones De todas maneras Voy a dejar el enlace Tanto del Discord Y también Pues verificarse Y hacer el CILI correspondiente Para poder pues Ganar los diferentes premios Que ellos tienen ¿No? Entonces Puedo invitar a todos ustedes Y hacer las preguntas correspondientes También del proyecto Entonces Le damos pues La bienvenida La verdad Al equipo de Ascender Labs Espero que puedan hacer bien las cosas Acá en el ecosistema de Shimmer ¿Vale? Y vamos a ir dándole un seguimiento A lo que proponen Entonces Bien Eso es por un lado La otra noticia importante También Pues tenemos Ya por fin El tesoro De Shimmer ¿No? Batalla por la actividad En la red de Shimmer Entonces Acá ya tenemos Pues Un ecosistema Que se está desarrollando De hecho Vienen a recompensar El tesoro Con 1.3 millones De token SMR Para todas las personas Que interactúen Con diferentes contratos Inteligentes En DeFi ¿No? Entonces Nosotros en varios videos Ya hemos traído Varios proyectos ¿Ok? Muchos proyectos De hecho Como Lendex Más fee Consuma En estas dos próximas semanas Entonces Ese contrato Pues va a recibir O ese proyecto Va a recibir Un porcentaje interesante En Shimmer Que luego Pues Será distribuido Tanto para el proyecto Como para toda la comunidad Entonces Pues todas las personas Que han estado viendo Los videos Han estado siguiendo Los videos Pues pueden Ya hacer las tareas Correspondientes Ir e interactuar Con todos los protocolos Y de esa manera Poder hacer swaps Agregar pools De liquidez Etcétera Y de esa manera Ya estarían participando Pues en En la búsqueda Del tesoro Como lo han denominado Aquí los El equipo de Shimmer ¿No? Entonces Me parece una noticia También muy importante ¿Ok? Y la batalla Por la actividad Entonces Vayan Participen En todas Las aplicaciones Descentralizadas En el ecosistema De DeFi Que sea posible De esa manera Aumentan Sus probabilidades De poder Pues ganar Y recibir Un porcentaje Del tesoro De Shimmer Así que amigos Mi nombre es Ricardo Basto Espero que el video Haya quedado Bastante claro Y conmigo Serás una próxima Oportunidad